Desde ahora el Poder Ejecutivo tiene la herramienta necesaria para llamar a licitación a dos tramos de lo que es la higiene urbana de la ciudad. La recolección y limpieza de calle, o barrido como comúnmente se llama, y la disposición final en el vertedero controlado. A esto, las características que tienen estos pliegos, que tienen un tramo intermedio, que es la construcción de una planta de reciclado y de separación, que se va a empezar a construir a los tres meses del inicio del contrato. Así que el año que viene ya empieza la construcción de la misma y va a estar operada por una cooperativa de recuperadores urbanos. Desde Respeto votaron en negativo porque insistían en que todo el servicio estuviera estatizado. ¿Por qué se decidió parte del mismo adjudicar a empresa privada? No, se decidió porque fue una propuesta de campaña. El Intendente Lamos había sido bien claro durante el proceso electoral de que primero se iba a dividir la totalidad de los servicios que hoy está en manos de manera monopólica. Hoy la empresa que presta, presta el servicio de patógenos, recolección, barrido, disposición final, alumbrado y semeforización. El Intendente lo había dicho bien claro durante toda la campaña y así lo viene llevando ahora ya a la práctica, donde se iba a dividir los servicios y se iba a licitar. Para que usted y la gente tome conciencia, Río Cuarto hacía 24 años que no licitaba el servicio de higiene urbana. Así que realmente se ha mejorado, es un pliego que tiene mucha innovación. La empresa deberá cumplir con normas ISO 9001 y 14001, en lo que es proceso de gestión ambiental, se construye la planta de reciclado, se garantiza realmente el acceso al servicio público de higiene urbana a la totalidad de los ciudadanos de la ciudad, bien digo, porque hay lugares en los cuales los camiones no pueden entrar. Ya está planteada la contenerización, que es un nuevo método que se viene usando en todos lados. Y Río Cuarto realmente tenía un atraso importante en esto y en muchos aspectos. Así que la verdad que el pliego es más que alentador y mejora, no solamente el precio, sino también la calidad del servicio que se le brinda. Desde Cambiemos, a su vez, planteaban que no hubo tiempo suficiente para analizar en profundidad estos pliegues. El proceso de la higiene urbana en Río Cuarto empezó en el mes de septiembre con el Código de Higiene Urbana, donde se debatió en el recinto, se debatió con todas las instituciones que participaron en la elaboración del proyecto que envió el Ejecutivo, se los escuchó todos en el Consejo Deliberante y se conformó este código que sentó las bases para el pliego. El pliego lo que hace es un pliego de condiciones que trata de buscar oferentes que cumplan con el servicio que pide la municipalidad y al mejor precio posible. Bueno, esta es la segunda etapa. Después vendrá una tercera etapa donde estará propiamente la licitación, una cuarta etapa donde estará el contrato. Pero llevamos cinco meses discutiendo, me parece que es un tiempo más que razonable como para atender un pliego de estas características, que tampoco, si bien es importante el monto, pero no revista una complejidad mayúscula.